Desde el Parque Guanajuato Bicentenario Y decente Pues tampoco nada más trae un burro y un miñito Bueno, mil gracias, buen provecho Este güero cuando no le des nada también es de la América Ya, ya fue una buena obra De Día de Reyes, ya hasta luego, ya Nótese para que vean que también Quiero a los americanistas en Día de Reyes Y estos son los que trabajan conmigo y trabajan bien Pero bueno, en fin Gracias a Giselle Espero haber pronunciado bien Giselle de Aeroméxico, te agradezco mucho Ya me consiguieron el apellido Muy amable, gracias Gracias, le agradezco mucho por todas sus finas atenciones Voy con Susana Ortega, el contenedor central En la Ciudad de México Yo estoy aquí en el Parque Guanajuato Bicentenario Jorge, también en estos momentos nos acompaña La licenciada Mariana Gómez del Campo Bursa Diputada local del Distrito Federal El diputado Federico Manso Y Andrés Atayde Rudiolo, secretario juvenil del Partido de Acción Nacional En el Distrito Federal Licenciada, hace 5 años Contribuyendo al juguetón Bueno, pues sí, efectivamente Llevamos ya un rato apoyando al juguetón Te saludo desde aquí, Jorge Con mucho afecto Mariana, gracias a saludarte Y bueno, para nosotros es muy importante En este Día de Reyes Que puedan darse muchas sonrisas A lo largo y ancho de este país Que muchos niños puedan sonreír Y que puedan ser felices Con este regalo de Reyes Gracias Muchas gracias Mariana, felicidades Muchas gracias, Jorge Por la oportunidad de estar aquí nuevamente Y como siempre Con Andrés Atayde, secretario juvenil Y con Federico Manso También diputado conmigo En la Asamblea Legislativa Siempre tratamos de dar este impulso En Día de Reyes Que al final del día Es un festejo Para todos los niños mexicanos Muchas gracias Y siempre un gran apoyo de ustedes Muy amable, gracias Muy gentil, gracias Mariana Muy amable